La entrega de sus trabajadores por lograr la excelencia, la calidad y la profesionalidad en los servicios es la principal misión para quienes elaboran en esta institución cienfueguera. El año 2016 fue un año muy satisfactorio para el complejo. Sobrecumplimos con todos los indicadores, alcanzamos un, logramos superar la cifra de 11 millones de ingresos totales. Los turistas días también se sobrecumplieron a un 111.7%, siendo Estados Unidos nuestro principal mercado emisor, seguido por Alemania, Francia y Reino Unido. Y para este nuevo año 2017, estamos proyectados a incrementar a un 23% también de estos indicadores. Para Víctor Sotovel, miembro del Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de Hotelería y Turismo, la condición de vanguardia nacional corrobora el empeño, la dedicación y el esfuerzo del colectivo del Complejo Hotelero Jagua. La principal tarea que tenemos nosotros en este sector, que es el cumplimiento del plan y con el nivel de satisfacción que hoy tenemos en darle a nuestros clientes. Y cuando estamos hablando de nuestros clientes, tenemos que decir que no solamente el cliente extranjero, hoy tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en la atención a nuestros clientes nacionales, que hoy representan más de un 50% en los niveles de ingresos que pudiéramos tener nosotros sostenidos en esta actividad. Fomentar un turismo de mayor calidad es un reto para los trabajadores del sector en Cienfuegos, especialmente en un momento en que la entrada de visitantes foráneos al país aumenta, como se incrementa también su papel en el desarrollo económico de Cuba. María Elisa Alcedo Morales, Notisur. María Elisa Alcedo Morales, Notisur. fertilizante yיי. Sufr Cincinnati,hotel. checkol etwas alejas. todos los lados, los ojos ac sacabar, cerrando, cerraja y escondernos. Buenas arasобotadasram oeightraslaughs coniforgotas,